Como Cardi B ha conseguido enamorar a Estados Unidos esta semana la rapera ha dominado la conversación en el país con un nuevo álbum, un embarazo y apariciones en TV. Cardi B que las búsquedas de Cardi B en Google se hayan disparado esta semana. No es ninguna casualidad, tampoco que la rapera haya sido trending topic en Twitter durante la noche del lunes y a lo largo del martes, o que el anuncio de su embarazo generará tanto entusiasmo en redes sociales el pasado sábado. Cardi B, cuyo nombre de nacimiento es Belcalis Almanzar, es una rapera de 25 años de ascendencia caribeña y dominicana que nació y se crió en el Bronx, Nueva York, y aunque su talento es casi indiscutible, para entender su éxito en Estados Unidos también hay que establecer como su figura encaja en el momento actual y por qué la artista está ganando tantos adeptos en tan poco tiempo, este recopilatorio refiere a algunos de los mejores instantes que Cardi B ha dejado en apenas una semana, y uno, nuevo álbum El Nuevo Fenómeno Cardi. B empezó hace ya varios meses, cuando la rapera consiguió poner su single, en lo alto de la lista de éxitos de Billboard destronando a la mismísima Taylor Swift en el mes de septiembre, aquello le valió dos nominaciones a los Grammy, pasarse por el programa de Jimmy Fallon, del que tocará hablar más adelante, y por si fuera poco, trabajar con Bruno Mars en la que sin duda una de las colaboraciones más exitosas de lo que va de año, finés, cuyo videoclip acumula ya más de 350 millones de visualizaciones en YouTube, pero no ha sido hasta este mes de abril, que Cardi B ha estrenado por fin su primer álbum de estudio, Invasión of Privacy. Invasión de la privacidad, en español, es esa excusa la que la tiene ahora mismo, recorriéndose platós televisivos y canales de YouTube de los principales medios digitales para promocionar su nuevo salto al estrellato, el segundo para conquistar Estados Unidos y el penúltimo antes de su desembarco internacional, Invasión of Privacy, goza además del respaldo de la crítica, en la página Metacritic, una web especializada en la recopilación de críticas de expertos anglosajones en los campos de la música o el cine, el trabajo de Cardi B tiene un 84 sobre 100, lo que en la cabecera consideran, aclamación universal, 2, embarazo en Saturday Night Live, Spara. La presentación de ese álbum Cardi B se ha valido de una de las plataformas más populares de la cultura popular estadounidense, el programa de sketches de NBC Saturday Night Live, y pese a que Aidy Bryant le dedicara un merecido homenaje con uno de los mejores sketches de la noche en el que la comediante adoptaba la forma de ser tan directa y sin tapujos y diosincrásica de Cardi B, el protagonismo de la rapera destacó por otra razón muy diferente, la artista confirmó que estaba embarazada durante su segunda actuación de la noche 0000000000000000. Los rumores en torno a su embarazo llevaban recorriendo las páginas de cotilleos norteamericanas desde hace semanas, pero la forma en la que Cardi B desveló la noticia superó cualquier expectativa posible, en cuanto la cámara dejó ver la curva de su vestido blanco. Muchos espectadores ya tenían claro qué es lo que estaba pasando, pero el momento emocionante llegó una vez la rapera terminó de cantar su nuevo single, Be careful, y la ovación del público y su cara de felicidad se aunaron en una catarsis para el recuerdo, teniendo en cuenta que los anuncios de embarazos y nacimientos tienen tanto éxito. Ya seas Beyoncé o Kylie Jenner, que Cardi B haya esperado tanto para confirmar la noticia parece la decisión de marketing más acertada para su explosiva carrera, en un vídeo del backestas que se puede ver en Instagram, la también compositora puso en palabras el proceso de no haber podido decir nada tras semanas de especulación, por fin soy libre. 3. Protagonismo en Jimmy Fallon. Aunque donde Cardi B realmente se ha hecho viral lejos de la relevancia de su música es en The Tonight Show, el late night que Jimmy Fallon tiene en NBC. Bastan los primeros segundos de su primera aparición como entrevistada el pasado diciembre para dar cuenta de lo auténtica y sorpresiva que es su llegada al estrellato, una vez Fallon. Repasa los éxitos del artista en el último año y le da las gracias por asistir al programa. Cardi B responde simplemente con un «gracias» a AEOW www.WWE. Fallon no tiene ni idea de cómo reaccionar. El AEOW www.WWE es una de las numerosas expresiones.